Bienvenidos nuevamente, los invitamos a seguirnos a través de Twitter como arrobandirayalpisocolombia y a unirse a la conversación digital con el hashtag numeralcolombiagenera2022. Es el turno de un mensaje de otro de nuestros patrocinadores, SGS Colombia. Gracias por ver el video. 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 Y a continuación le cedemos la palabra al doctor Juan Miguel Durán Prieto, presidente de la Agencia Nacional de Minería, con su conferencia denominada La Minería como Pilar para la transformación energética. Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo especial para Bruce McMaster y a todo el equipo de la ANDI, a todos los empresarios aquí presentes, a los viceministros, a los viceministros, a los funcionarios de las entidades a nivel nacional y por supuesto territorial. Yo quiero empezar señalando un poco lo que esta mañana la importancia de la minería en la vida de los ciudadanos a nivel mundial. Y esto es algo que es fundamental resaltar siempre porque a veces no nos damos cuenta que dentro de todos los quehaceres cotidianos nos encontramos con la minería. Las edificaciones, los colegios, las carreteras, todos son posibles gracias a la minería, pero también los celulares, los computadores, los carros, los instrumentos utilizados para las operaciones frente a la salud. Todo un sinnúmero de actividades que necesariamente tienen que ver con nuestros minerales y es por eso la importancia de poder aprovechar los minerales en Colombia. Y quiero también resaltar un poco como preámbulo algunos de los pilares que desde la Agencia Nacional de Minería venimos trabajando para poder dinamizar este sector de la minería, para generar oportunidades, para poder lograr materializar mucho de lo que hoy es potencial y lo que sabemos que le puede servir a bastantes sectores de la economía. Venimos trabajando en cuatro pilares. El primero tiene que ver con la eficiencia. ¿Y eficiencia en qué? Eficiencia en trámites. Lo que queremos es que los trámites continúen con esa eficiencia que se ha logrado en el último año, con unos trámites transparentes, con un sistema de información que tenemos, Ana Minería, un sistema de gestión que nos ayuda a que las personas puedan realizar estos trámites de forma ágil y transparente desde sus casas, desde sus oficinas, sin contratiempos. Pero también el segundo pilar que hemos venido trabajando es la efectividad. Porque decimos no solo basta con ser eficientes, sino que hay que ir más allá. Hay que ser efectivos, hay que rodear a nuestro sector minero, hay que ver cómo logramos solucionar los inconvenientes que se presenten, informar frente a las inquietudes que se tengan, generar estrategias como una que les voy a mostrar ahorita más adelante, de trabajo desde el territorio y eso ha sido, digamos, parte fundamental en este engranaje. La tercera es la diversificación y precisamente es ese componente que tiene que ver o impacta directamente con esta transición energética. En Colombia tenemos una canasta minera bastante interesante. Lo importante es poder realmente explorar y poder generar esa materialización de las oportunidades. Y ahorita también les comentaré un poco de esas estrategias que venimos realizando desde la Agencia Nacional de Minería para lograr diversificar nuestra canasta minera. Y finalmente, desmitificar, algo que es fundamental, no solamente en escenarios como este, sino directamente en las regiones, en los medios regionales, en las universidades, porque hay mucha desinformación. Y bien lo dijo Bruce esta mañana en su introducción, no hay que confundir la extracción ilícita con la minería. Son dos actividades totalmente diferentes y hay que dar a conocer cuáles son esos procedimientos, cuáles son las normas a nivel minero para obtener la mayor claridad. Y esto, en materia concreta, desmitificar un sector que le aporta mucho al país, a las regiones y por supuesto a la comunidad internacional. Dentro de la presentación les voy a mostrar un poco cómo estamos en materia minera, pero también quiero aprovechar para comentarles qué está haciendo la Agencia Nacional de Minería puntualmente frente a varias estrategias que venimos implementando en estos últimos años y también mostrarles cuáles son aquellas oportunidades que hoy se encuentran en nuestro sector minero que son fundamentales para aprovechar. Quiero simplemente empezar diciéndoles que hoy Colombia tiene un potencial minero para apalancar la transición energética, para aportar a la seguridad alimentaria y para fortalecer los demás sectores generando empleo formal, inversión social y desarrollo económico. Esto es una oportunidad, esto es una buena noticia como país y efectivamente lo que nos hace falta es seguir en ese camino de explorar, de generar oportunidades formales a través de las diferentes estrategias de titulación, pero también las figuras de formalización que son fundamentales en muchas regiones de nuestro país. Bueno, ahora sí para empezar puntualmente, quiero resaltar lo que ya se dijo esta mañana, pero es importante que lo tengamos muy presente. La minería contribuye con aproximadamente el 1.3% del PIB, en materia de exportaciones representa el 24%, aproximadamente unos 9.7 billones de dólares en exportaciones y esto, digamos, se subdivide en lo siguiente, el 58% representado en carbón, el 33% en oro, el 5% en ferroníquel, el 1% en esmeraldas y el 3% en otros minerales. También quiero resaltar que Colombia hoy no es un país minero, Colombia tiene un gran potencial en minería y esto es lo que venimos trabajando como administradores del recurso minero con las empresas, con los inversionistas, con las demás entidades del sector y por supuesto de la mano de las autoridades ambientales. Pero para que ustedes se den cuenta, hoy tenemos 7.200 autóctulos mineros a nivel nacional que cubren aproximadamente el 2.85% del territorio nacional y en solicitudes que están siendo evaluadas por la Agencia Nacional de Minería, tenemos 8.336 solicitudes aproximadamente que cubrirían solamente el 6.21% del territorio nacional. Aquí es donde uno ve que efectivamente hay o ha habido poca minería y el potencial es enorme y más adelante les voy a comentar puntualmente cuál es ese potencial. Pero para que ustedes sepan de los títulos mineros que hoy tenemos en Colombia, el 46% es de materiales de construcción, el 29% de oro y metales preciosos, el 13% de carbón, 8% otros minerales, 3% esmeraldas y 1% cobre. Pero miren lo interesante, en las solicitudes, en las más de 8.000 solicitudes que hoy están siendo evaluadas, vemos una tendencia que se va cambiando. Y aquí ustedes pueden ver que el 44% de las solicitudes son para proyectos de oro y metales preciosos, seguido de materiales de construcción con el 34%, luego carbón el 9%, otros minerales el 6%, esmeraldas el 5% y cobre se duplica con un 2%. Esto ya va uno mirando las tendencias que están hoy frente a las solicitudes y recalcar que el 97.5% de la minería en Colombia es de pequeña y mediana escala y apenas el 2.5% es gran minería. Bueno, quiero resaltar algo que es histórico. El año pasado con el trabajo que se viene realizando desde la Agencia Nacional de Minería, nos propusimos, como comenté al principio, ser eficientes en los trámites, dar respuestas efectivas, generar ese dinamismo en el sector para que se puedan materializar en oportunidades concretas. Y es acá donde les traigo una cifra histórica, una cifra que en los últimos nueve años ha sido el año con mayor titulación minera en nuestro país. 322 contratos nuevos el año pasado y estos contratos, para que ustedes sepan cuáles son los sectores que impactan o cuáles son estos títulos, como tal, el 49% de estos nuevos títulos son de oro y metales preciosos, el 31% materiales de construcción, 7% otros minerales, 6% carbón, 5% esmeraldas y 2% cobre. Bueno, otra de las estrategias importantes que venimos realizando desde la Agencia tiene que ver precisamente con el trabajo desde las regiones. Nosotros diseñamos una estrategia que hemos denominado ANM Activa la Región. ¿De qué se trata esta estrategia? Llevamos cada 15 días aproximadamente a la agencia, a los funcionarios, a los vicepresidentes, a los gerentes, a los jefes de oficina, a trabajar desde las regiones y esto para facilitar la llegada de nuestros mineros a los servicios de la agencia y por supuesto también generar un ecosistema que es fundamental para poder avanzar dentro de este camino tan importante de la minería. Tenemos aliados que nos han venido acompañando siempre en esta actividad en los diferentes territorios como lo son el Ministerio de Minas y Energía, las alcaldías, gobernaciones, el SENA, Banco Agrario, Finagro, el Fondo Nacional de Garantías, las autoridades ambientales, la Banca de Oportunidades, todos en un ecosistema donde vamos en 20 carpas a trabajar desde las diferentes regiones del país y en esos días atendemos no solamente las inquietudes, no solamente avanzamos en las solicitudes, sino también generamos otro tipo de actividades, por ejemplo, reuniones con los alcaldes del departamento, por ejemplo, reuniones con los mineros y las empresas del departamento, ejemplo, reuniones con los jóvenes del departamento que quieren conocer de la minería, estas son actividades paralelas donde también formamos y capacitamos a socorredores, a promotores en seguridad y salvamento minero y generamos un sinnúmero de actividades y quiero comentarles que desde que iniciamos esta estrategia, hace año y medio aproximadamente, ya llevamos 23 jornadas a nivel regional, más de 7.700 personas registradas en las diferentes estrategias y más de 10.500 interacciones, ¿qué significa esto? Que cada vez que una persona va a la oficina jurídica móvil o va a la oficina o va a la vicepresidencia, por decir algo de contratación y titulación móvil e interactúa, lo reportamos, miramos y generamos estadísticas para ver si se resuelve la inquietud, se avanza en la solicitud o si es necesario generar un cronograma con unas fechas establecidas para que esto no se quede en una sola reunión, sino que haya un avance en el tiempo. Esto nos ha ayudado muchísimo para descongestionar, para acercarnos a los sectores mineros del país y por supuesto para lograr resultados. Bueno, ¿qué más estamos haciendo? Esto es fundamental. Trabajo articulado con entidades territoriales y con las comunidades. Dentro del proceso de titulación luego de la erradicación de una solicitud cuando hay un área libre nosotros generamos las evaluaciones técnicas, financieras y jurídicas y quiero además resaltar que históricamente este proceso duraba años y años quiero decir 5, 10, 15 hasta 30 años. El año pasado tuvimos en promedio 47 días desde la erradicación de la solicitud pasando por todas las evaluaciones y llegando a la coordinación y concurrencia que es esta articulación que quiero mencionar acá con las entidades territoriales que es una coordinación y concurrencia que se viene haciendo más o menos desde el 2018 que es un paso necesario dentro de la titulación y es una conversación que se realiza con los alcaldes y con los funcionarios de la alcaldía para que sepan cuáles son las áreas excluibles de la minería, para que sepan cuáles son las solicitudes que hay en su municipio cuáles son los títulos cuál es el potencial dentro de su municipio pero también el último paso es la audiencia pública que es fundamental porque aquí es con las comunidades y esto es un paso importante y necesario dentro de la titulación ya hemos hecho 450 coordinaciones y concurrencias con entidades territoriales ya hemos hecho 208 audiencias públicas en las regiones y desde el año pasado a la fecha de las 208 hicieron 126 hemos logrado hacer todas las semanas audiencias públicas en las regiones y esto también ayuda mucho a desmitificar nuestro sector y a informar a las comunidades realmente de qué se trata la minería cuáles son los proyectos cuáles son las reglas de juego y quiero resaltar que de estos 322 títulos nuevos del año pasado el 51% fueron títulos para cobre y para oro el 71% de las hectáreas tituladas fueron para cobre y para oro y el 45% de los municipios con coordinación y concurrencia hay un potencial de cobre y oro aquí vamos marcando nuevamente una tendencia frente a estos minerales estratégicos bueno otro de los temas que quisiera resaltar es precisamente el trabajo articulado también con las autoridades ambientales y con los gremios nosotros hace un año aproximadamente decidimos acercarnos a todas las corporaciones autónomas regionales yo puntualmente fui a la asamblea que tienen las CARS el año pasado me presenté como presidente de la agencia nacional de minería y el mensaje es trabajemos de la mano pero formalmente establezcamos unas rutas y desde el año pasado hemos logrado ya firmar 20 convenios con corporaciones autónomas regionales donde esos convenios se desprenden mesas de trabajo se desprenden visitas en conjunto articuladas entre ambas autoridades y por supuesto mesas que nos han ayudado a desembotellar muchos de los temas que históricamente han existido y un poco el mensaje ha sido si nosotros todos queremos minería responsable sostenible con el medio ambiente y con las comunidades pues necesariamente tenemos que apostarle a esa minería que tenga los instrumentos tanto ambientales como mineros y es ese el inicio de este importante matrimonio entre dos autoridades que son fundamentales para poder lograr finalmente la extracción de un mineral y aquí quiero aclarar porque también hay mucha confusión cuando se otorga un título se otorga el derecho a explorar no a explotar sino a explorar luego esto pasan años mientras se genera la exploración mientras se encuentra si hay recursos y reservas y de ahí en la segunda y última fase pasa ante la autoridad ambiental a solicitar la licencia ambiental y frente a la autoridad minera que somos nosotros nos presentan el plan de trabajos y obras sin estos dos instrumentos el minero y el ambiental no puede haber extracción del mineral y es por eso lo importante de esta alianza con las autoridades ambientales y por supuesto con nuestros gremios aquí veo a Juan Camilo Carlos Cante ambos líderes del sector donde venimos trabajando de la mano porque se trata de eso de aunar esfuerzos de ver como entre todos frente a nuestras competencias podemos consolidar un sector minero de talla mundial y simplemente quiero resaltar una de las últimas actividades que hemos realizado con los gremios y es generar este pacto de mujer minera frente a lograr la inclusión de las mujeres en todas las actividades del sector minero y que esta discriminación histórica acabe y ha sido un compromiso con los empresarios hace poco firmamos con las primeras 12 empresas para generar esa traza frente a esta inclusión y este enfoque de género en el sector minero bueno quiero también resaltar otro de los puntos fundamentales que es esa asistencia técnica a nuestros pequeños y medianos mineros que es fundamental para poder llevar a nuestros pequeños y medianos a convertirse en empresarios que puedan crecer que puedan cumplir con toda la normatividad y este es un modelo que diseñamos que tiene varios componentes una asistencia técnica un desarrollo empresarial investigación e innovación comercialización y trazabilidad y financiamiento e inclusión financiera tenemos hoy a la fecha 316 proyectos en asistencia técnica que por supuesto es gratuito que por supuesto es especializado con ingenieros de minas ingenieros ambientales con geólogos y son propios de cada uno de los participantes o de las unidades mineras que lo conforman bueno frente a desmitificar rápidamente comentarles que tenemos tres estrategias centrales la primera tiene que ver con circuito de foros de generar espacios para poder debatir frente a la minería para poder informar de qué se trata la minería y tener varios sectores involucrados académicos por supuesto de la sociedad civil y a nivel gubernamental por otra parte también hemos generado una estrategia que hemos denominado mineros en acción y de qué se trata esto de visibilizar todo lo que las empresas hoy en día contribuyen frente acciones de responsabilidad social y ambiental uno digamos los que no conocen a fondo el sector minero pueden realmente encontrar un gran interés en ver todo lo que se hace a través del tiempo a través de los años con unas inversiones importantes en las comunidades en los municipios y en los departamentos que ha pasado un poco desapercibido y nosotros desde la agencia hemos querido resaltar todas estas actividades y el tercero que mencioné anteriormente jóvenes mineros y esto ha sido una actividad muy interesante porque desde que empezamos a salir a la región a trabajar desde las regiones se nos venían acercando jóvenes a preguntar bueno cómo es eso de la minería cuáles son las normas cuáles son los procedimientos preguntar muchas inquietudes que tenían y nosotros a su vez responderlas entonces empezamos a generar esta estrategia de jóvenes mineros hoy tenemos 358 jóvenes en todo el país vinculados que mensualmente se reúnen para hablar de minería para generar preguntas pero también contribuir frente a ideas que puedan generar mejores prácticas bueno frente a la diversificación quiero resaltar dos estrategias puntuales dos estrategias novedosas que vienen haciéndose en el último año y medio que ha resultado supremamente positivo para mover esa aguja de la minería la primera tiene que ver con las rondas mineras por primera vez en la historia en Colombia sacamos rondas mineras y esto ha generado una gran oportunidad para inversionistas y para empresarios cambia un poco el modelo es una alternativa diferente a la convencional que les mencionaba ahorita ya la agencia no espera a que una persona solicite un área libre y genera todo el procedimiento por supuesto sigue siendo una opción pero esta es una alternativa muy interesante por primera vez estamos siendo proactivos y siéndole a los empresarios e inversionistas miren aquí hay unas áreas de alto potencial de tal minera de tal mineral y en ese sentido no es solamente comunicar que hay un alto potencial de un mineral sino que esto se basa en un estudio que hace el servicio geológico colombiano y que declara un alto potencial del mineral en un área específica basados en eso nosotros generamos estas nuevas áreas estratégicas mineras que más adelante voy a explicar más a fondo pero que ha resultado muy interesante porque el año pasado lanzamos la primera ronda minera de cobre en el mes de marzo luego lanzamos la primera ronda minera en fosfatos en el mes de octubre y próximamente en este semestre vamos a lanzar dos nuevas rondas mineras la ronda minera de oro y la ronda minera de carbón por otro lado también iniciamos con las ruedas de negocio algo que tiene dos ejes el primero es buscar nuevos mercados internacionales nosotros a través de las embajadas nuestras en los diversos países hemos tenido una comunicación superante buena donde nos alertan frente a necesidades de compra de minerales a nivel internacional y en estas ruedas de negocio es que unimos a esos potenciales compradores con los productores en nuestro país pero también buscamos la necesidad de inversionistas para proyectos en Colombia entonces unimos a los que quieren invertir en proyectos en Colombia con aquellos empresarios que requieren inversión y en estas ruedas de negocio hemos tenido unos resultados muy positivos ya hemos hecho tres en oro seis en carbón uno en cobre y dos en esmeraldas y para este año tenemos ocho ruedas de negocio ya listas para poder seguir con esta dinámica y dinamizar nuestro sector minero bueno por otra parte quiero como mencionaba anteriormente próximamente vamos a lanzar la primera ronda minera de carbón quiero simplemente señalar que el 15 de marzo el servicio geológico colombiano abrió el cuarto de datos o el data room y ya el 22 de marzo se finalizó el periodo para los comentarios frente a los términos de referencia y la minuta vamos avanzando en este propósito para poder aprovechar este mineral que tenemos en Colombia y que como ustedes bien saben tiene una ventana muy importante en estos años siguientes pero quiero resaltar que dentro de esta nueva ronda minera de carbón hemos incluido unos elementos muy interesantes y que tienen que ver precisamente con ese aporte al medio ambiente por ejemplo diversificación económica en los planes de gestión social esto es algo que estamos priorizando en los pliegos porque hay una obligación de generar proyectos de gestión social y con unas inversiones y dentro de estos pliegos hemos propuesto que hay que precisamente priorizar esta diversificación económica para que dentro del territorio existan otras capacidades y alternativas hacia el futuro pero también generar incentivos para la financiación de proyectos de economía forestal eso digamos que es en materia contractual por otra parte la reducción de emisiones en la operación esto es otro de los temas que venimos impulsando con las empresas mineras y es que dentro de la misma operación ver cómo se incorporan energía alternativas todos estos elementos que ayudan a reducir las emisiones dentro de la misma operación y luego otro componente adicional que es generar una mayor competitividad de nuestro carbón pero a su vez en una estrategia que ya voy a explicar que es la estrategia que hemos denominado carbón neutro bueno aquí creo que me voy a adelantar esta es la estrategia de carbón neutro que nosotros estamos complementando dentro de la gran estrategia que venimos realizando para poder compensar las emisiones y poder generar un valor agregado y competitivo de nuestro carbón térmico a nivel internacional y quiero resaltar que aquí hay varias ventajas tanto para la empresa minera como para el comprador internacional para la empresa minera por supuesto el valor agregado para el sector del carbón mayor competitividad en mercados internacionales maximizar los ingresos del carbón en el mediano plazo y frente frente al comprador internacional precios de certificación más bajos porque todo esto se genera a través de una certificación de compensación de las emisiones por parte de certificadoras internacionales y lo que nosotros hemos analizado en este estudio internacional es que precisamente podemos ser muy competitivos en estos precios y por lo tanto que la plata se quede en Colombia nuevas oportunidades de mercados en materia de competitividad y alineación con los compromisos de cambio climático pero no es solamente compensar no es solamente generar estos certificados de compensación sino que esta plata que se esta nueva plata que se genere a través de estas compensaciones que puedan apalancar los sistemas de producción forestal o la economía forestal entonces estamos generando este encadenamiento que para nosotros vemos va a ser supermente interesante ya iniciamos o estamos a portas de iniciar algunos pilotos y esperamos que este sea un factor determinante en la competitividad de nuestro carbón térmico pero también en las oportunidades frente a los mensajes que tenemos en materia de en materia de impactos negativos en el medio ambiente que la idea es reversar precisamente ese mensaje bueno quisiera comentarles frente a la fiscalización en la agencia nacional de minería venimos trabajando con tecnología tenemos instrumentos como la plataforma inteligencia de negocios business intelligence también tenemos imágenes satelitales que nos ayudan a detectar cualquier situación que amerite una visita adicional pero también herramientas de fiscalización como lo son las de seguimiento en línea pero además de esto quiero resaltar que venimos trabajando en dos estrategias que esperamos tener este semestre ya materializadas la primera es control a la producción y esto lo estamos haciendo con internet de las cosas directamente recibir información por parte de la actividad minera a nuestro sistema y con toda esta información y los cruces con la DIAN con las visitas que realizamos por supuesto que nos genera mayor información y mayor transparencia frente a la producción que realmente se generan en las actividades mineras y por otra parte algo muy importante el sistema de trazabilidad ya hicimos hace año y medio un piloto exitoso en mineros de subsistencia en oro hoy y el año pasado estuvimos trabajando para ampliar este sistema de trazabilidad a todas las escalas de minería pero también no solamente al oro sino al carbón a materiales de construcción y a esmeraldas y esperamos tener este sistema ya funcionando en los próximos meses y de qué se trata este sistema es de poder generar la trazabilidad desde la producción hacia la comercialización y finalmente en la compra final y poder tener estos cruces generar esa certeza frente a de dónde provienen los minerales y esto por supuesto logra fortalecer la inclusión financiera logra fortalecer mercados nacionales e internacionales bueno frente a las áreas estratégicas mineras Bruce esta mañana mostró estos dos ejemplos simplemente quisiera resaltar que dentro de estos ejemplos de minerales en la transición energética Colombia tiene una gran oportunidad y aquí más que todo representados en cobre y en níquel en energía eólica y en autos eléctricos más o menos unos seis o siete minerales diferentes necesarios y en comparación por ejemplo a un auto convencional pues vemos que efectivamente se requieren más minerales y aquí es donde está la gran oportunidad de Colombia para poder generar no solamente un escenario de potencial sino materializarlo ya en realidades frente a los minerales que hoy tenemos minerales estratégicos con los cuales venimos trabajando en estas estrategias que les comenté en rondas mineras y en eficiencias en trámites estas rondas como tal simplemente para darles un poco más de detalle ya esto es otra forma de nosotros dar a conocerle al país y a los inversionistas cuáles son los potenciales pero no solamente en palabra aquí es con cifras pero también con pruebas y como les mencionaba anteriormente es un trabajo articulado con el servicio geológico colombiano ellos con investigaciones y análisis geoscientífico nos dicen a nosotros aquí hay un alto potencial en esta área de tal mineral ya con ese certificado nosotros que hacemos nosotros generamos las consultas previas las coordinaciones y concurrencias trabajamos de la mano con la ALDA para lograr la línea base del estudio de impacto ambiental y luego ahí sí llegamos y les decimos públicamente a los interesados estas son las áreas declaradas como áreas estratégicas mineras y empezamos un proceso competitivo para que los interesados puedan realmente no solamente tener el acceso al cuarto de datos y conocer de primera mano información que normalmente no tendrían en un proceso sino también generar una aceleración en la exploración algo que es fundamental teniendo ya todo este camino recorrido con anterioridad entonces resaltar pues que es es una nueva forma de nosotros titular es un contrato especial con unas condiciones específicas tiene una selección objetiva por primera vez pone a competir a los inversionistas y a las empresas interesadas se generan recursos adicionales a las regalías y esto también es muy importante frente al impacto que tiene en las regiones y por supuesto en el país como mencioné escenarios ya consolidados a nivel social y ambiental que es superante positivo y atractivo para la inversión también se impulsa la promoción de la inversión se impulsa la exploración minera y cumplimos con ese mandato que es la diversificación de nuestra canasta minera bueno aquí quiero darles a conocer de estas rondas que les mencioné cómo estamos entonces el año pasado como les dije ahorita lanzamos la primera ronda en cobre esto fue en el mes de marzo con seis áreas específicas pueden ver hay áreas de diferentes tamaños de 155 hectáreas a más de 6 mil hectáreas de estas seis cuatro fueron en el Cesar y dos en la Guajira y ya la primera fue adjudicada el año pasado y estos son áreas que siguen estos son rondas permanentes lo que hacemos nosotros es cada vez incluir más y más áreas que sean de interés de los inversionistas y de los empresarios pero por otra parte también como comenté en el mes de octubre lanzamos la primera ronda en fosfatos y esta mañana Bruce hablaba de esa situación internacional frente a la deficiencia o mejor dicho la necesidad que hay en materia de fertilizantes y aquí está una respuesta de una oportunidad enorme que tiene Colombia frente a la seguridad alimentaria y es que en Colombia tenemos fosfatos hay que generar este dinamismo en los procedimientos para que se pueda aprovechar la roca fosfórica que tenemos en nuestro país y es así como en el mes de octubre del año pasado lanzamos esta ronda minera de fosfatos con cuatro áreas específicas tres en Boyacá y una en el Huila y esto ya cobra una dinámica acá hay una posibilidad para que Colombia pueda generar fertilizantes no solamente para el consumo interno sino para la exportación y es uno de los mensajes que nosotros traemos a la mesa bueno y aquí para irles comentando para que se ve para que ustedes vean un poco cómo es ese potencial por ejemplo en cobre hoy tenemos mil setenta y tres títulos más o menos un millón de hectáreas de esas un millón de hectáreas más o menos cuatro 540 mil están en explotación y 321 mil en exploración sin embargo tenemos las 15 mil 246 hectáreas ahorita en proceso de selección a través de las rondas mineras y ya tenemos reservado desde la Agencia Nacional de Minería aproximadamente unas dos millones cuatrocientos mil hectáreas con potencial en cobre y además el servicio geológico colombiano ha identificado potencial en cobre en aproximadamente unas dos millones seiscientas mil hectáreas en el país entonces qué significa esto que tenemos mucho trabajo por delante que este gran potencial que tenemos en cobre se debe materializar para la transición energética tenemos ya unos procedimientos supermente eficientes y transparentes tenemos alternativas la ruta ordinaria para solicitar un título pero también tenemos las rondas mineras todo esto se genera una amalgama para poder realmente lograr resultados concretos y que en Colombia podamos aprovechar nuestros minerales estratégicos pero también en oro el mismo ejercicio tenemos dos mil sesenta y nueve títulos hoy en aproximadamente unas dos millones de hectáreas de esas dos millones aproximadamente un millón están en explotación y aproximadamente unas ochocientas mil en exploración de estas la Agencia Nacional de Minería ya ha reservado dos millones trescientos ochenta mil hectáreas con potencial en oro y el servicio geológico colombiano ha identificado unas tres millones seiscientos treinta y dos mil hectáreas con posible potencial del mineral oro que es tan preciado y que sabemos que los precios en el mercado tanto de cobre como de oro hasta inclusive del carbón están en un momento muy interesante para poderlos aprovechar bueno con esto simplemente ya concluir decirles que desde la Agencia Nacional de Minería venimos trabajando precisamente en materializar oportunidades vemos que Colombia es un país que históricamente no ha aprovechado sus recursos minerales pero ya con el análisis que se viene generando de la mano con el servicio geológico colombiano se ha logrado ya ir materializando un potencial pero más importante aún los caminos para poder generar oportunidades de empleo oportunidad de regalías de pago de impuestos de mayor articulación en materia de servicios que son conexos a la minería que dinamizan las economías de las regiones y también generar esas posibilidades en otros sectores de la economía a través de nuestros minerales la invitación es que sigamos trabajando conjuntamente para que esto se vuelva una realidad para que estos potencialidades se vuelvan realidades y que entre todos podamos generarle los mejores resultados a nuestras comunidades a nuestros municipios departamentos y por supuesto a nuestro país muchísimas gracias